Hola que tal amigos Bienvenidos a un nuevo video Aquí en Estamos con un nuevo video amigos Aquí en el canal de Somos Cacahuates Y ahora Nogadín vamos a hacer otra obra de caridad Amigos que creen Leímos sus comentarios Y nos dimos a la tarea de aquí con mi primo Winguicho a regalar alimento Para los perritos de la calle Así es amigos hay muchos animalitos en la calle Que necesitan un poco de cariño Un poco de atención Yo creo que Nogadín que hay personas que tienen animales Los abandonan o los maltratan No es el caso amigos Hagamos un poquito de conciencia Si tenemos un animal hay que cuidarlo Es un ser vivo Necesita cariño Los perros son los más fieles No me dejarás mentir Nogadín tú tienes perros Yo también Y pues son muy bonitos La verdad a mi me encantan los animales Nogadín tú también Los animales son parte de la familia Los animales se le quiere Se le da cariño Se le compra su ropa Etcétera Es como un hermanito Es un hermanito Es un hermanito La verdad El que tiene perro no me dejará mentir Es como un hermanito Es como un hermanito Porque cuando tú llegas Lo quieres ver O llega él y te recibe con cariño Es un hermanito La verdad es la neta Bueno para mí Para quien no piense así Pues cada quien es respetable Es su decisión Pero Nogadín Nos vamos a dar a la tarea De buscar perros en la calle Y darles de comer Llevarles su agüita A ver que tal nos va en este video Nogadín Ojalá encontramos muchos perritos Ojalá Ojalá Miren chavos Les voy a mostrar Lo que compramos Dejamos a romper los lentitos Miren nada más Y nada menos Son sobrecitos De pollo en filetes Antes que me vaya Le tengo que dar a mi perro Miren amigos Si no conocían O bueno mucha gente ya lo conoce Ese es Drago Es el perro de Nogadín Nogadín ¿Cuántos años tiene este perro? Tiene 13 años Mi perro Yo lo conocí Cuando estaba bien joven La verdad bien joven Está muy hermoso ahorita Pero ya está viejito Pero no la di Cuando estaba joven Era un monstruo Este perro Era un monstruo La verdad Él es el primer en comer Se fue rayado Amigo Si fue rayado Ahí está el dragoncito ¿Sabes qué Nogadín? A veces Así como está comiendo Si vamos con perros de la calle Tal vez no lo podamos acariciar Porque hay perros que reaccionan Este Al estar comiendo Ven bandy Entonces Pero nada más Le vamos a dejar el plato Y ojalá lo coman Para que haya uno que otro perrito Que se Es que mira Mira aquí apareció otra El murciélago Mira El murciélago Y la nutria Mira este Mira este como está este Y el Mira lo más chido Que se enoja Mira No manches Está rico este Se me imagino que esto Debe ser un manjar Para los perros ¿Verdad? Si Es que es muy diferente La croqueta A los sobrecitos Los sobrecitos Pues ya ves que tienen Su condimento Su El juguito Tiene caldosito ¿Sabes que sabe Ni coste? Ah Pues cómelo Dale una probadita A ver A ver Pruébalo Si no te gusta Como el perro que eres Uno Tú miren a qué sabor sabe A qué sabe A qué sabe Como a qué Está muy feo Está condimentado Pruébalo Mira como delicado Este perro No lo hagan dañar No lo hagan dañar Mira Está enojado A la madre Te enoja Vámonos todos En la camioneta Ya llevamos los trastes Falta el agua Falta el agua Ahorita yo no traigo el agua Nadine 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 No podía faltar El agua El agua para los perritos Estamos listos Para empezar la entrega Del día de hoy Venga 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 Bueno amigos Lo primero que vamos a hacer Es ir con el carro A buscar a los perritos No sé cuántos perros Se podamos encontrar en la calle Yo creo que muchos Ojalá que se nos haga Ojalá chavos Encontramos muchos perritos Ahorita se me acaba de ocurrir Que aquí por mi casa Hay un centro De reintegración Perdón Y hay unos perritos afuera Así que vamos a ir por ellos Andale 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 Vámonos Mira tu beguadín Tres perros De que estamos a tres A ver A ver Dame un sombrecito Aquí está De aquí A ver A ver si les gusta Mira este Está lamiendo acá Tiene mucha hambre Pero amigos Al parecer Si tenían hambre Y lo están disfrutando Al máximo Mira Chiquete nada más Otro dos más Otro dos más A ver Oh Wicho Wicho Te faltó el agua Te faltó el agua Voy por el agua Amigos Yo voy a dar un poquito De agua Para que Para que bajen La comida Entonces Vamos a A ver un poco De agua Va a ser algo Va a ser algo Completo Sale Ahí está Agua 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 No No quiere agua Es que Mira yo creo Yo creo que Como el sobrecito Viene con mucho calito Yo creo que No van a querer agua Así que Tomo Estamos haciendo el intento A ver Toma tu aguita Toma tu aguita Yo creo que Le vamos a dar otros Dos sobres más Porque son tres perritos A ver Le vamos a dar un poquito más Dame un sobre ahí Démonos Ahí Vamos a darle otros Otro sobrecito Otro dos más Mira Papá Ey Te diste cuenta Que Ven Toma Ese Mira 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 Es que No le quieren dejar de comer En el platito Mira A ver Donde está comiendo Sí Ey Se quiere llevar el sobre Mira Me toca sobre Me toca sobre Me toca sobre Ahí está Mira Mira Ahí está Ahí está Es que mira Ya te diste cuenta Siempre hay un aperrado Sí Siempre hay un aperrado El dos me está acá Mira No deja comer A ellos Dos me Mucho 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 Si le ponemos aquí Total Tiene caldillo este ¿Verdad? Dale Dale A ver Tómalo aquí Tómalo aquí No No Dos me Dos me La perrada No mames A ver Por eso está bien gordo Este sí está gordo Ah no Toma 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 Chaquetero Aquí 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 Mira Mira Esto está flaquito Esto es tan flaquito Toma Toma Creo que se los La perra la comida Del dos Yo creo que esta perrita Es la que come más Mira cómo está Mira la espacita que tiene Hasta el pelo le brilla Pues bueno amigos Ya cumplimos por acá Vamos a ir a buscar A otra colonia A ver si encontraron Más perros Y darles de comer Nadine Porque hay sobres Hay un chingo Ahorita para alimentar Así que Vamos a Nadine Vámonos Vamos a seguir buscando perritos Dale Cuídense chavos No, no, no Mira, mira Este lo quiere igual No, no, no Esto es basura Esta no Vámonos Misión cumplida chavos Vamos a buscar a más perros Aquí En las calles Y pues bueno La verdad que vale la pena Hacer esto Vale la pena Porque lo estamos haciendo De corazón Un animal necesita Como le decimos Cariño Un poquito De atención Pues Nadine ¿Tú crees que vamos a encontrar más? Sí, ya lo vas a ver carnal Tenemos que encontrar A muchos perritos Y esos sobres Tienen que acabar Tienen que acabar todos No va a quedar ni uno Ni uno Ni uno Porque la verdad Son muchos sobres Son muchos Demasiados Mira cuántos se comieron Hace un ratito Como unos ocho sobres Sí, ocho sobres A mí se lo comieron Pero eran tres perros Eran tres perros Bueno, ahora vamos a buscar Amigos Encontramos a otros perros Dale, dale Toma, toma Toma Encontramos a otros perros Amigos No huyas, no huyas No huyas, no huyas No tengas miedo Ven Tómalo Tiene miedo Como que este perro Lo volcó Sí A ver Nos hagamos a un lado Aquí ya coma Ahí está No sé si este perro Está maltratado Amigos Porque hay personas La verdad Muy malas Que le dan alimentos Con tal De que mueran Con veneno Con clavos Lo he visto en internet Lo he visto Y por eso Por eso Había algunos perros Porque los maltratan Huyen de uno Ya le chingó Dos sobrecitos Yo creo que le voy a dar otro Y ya no tiene tanto miedo ¿Ya le viste? Ya agarró confianza Mira Sabe que no somos malas personas Nosotros ¿Ya viste? Ya no tiene tanto miedo ¿Eh? Te das cuenta Como un perro También se da cuenta Cuando alguien es bueno Cuando alguien le das la confianza ¿Eh? Son seres vivos Se miraba Se mira bravo Tiene mucha hambre ¿Eh? Sí Está flaquito Se le notan los huesos No la quiero tocar Porque qué tal Mira tiene miedo Pónsele gusto Ya le dimos cuatro Ya agarró un poquito más de confianza Sí Se le notan sus huesitos Qué genial amigos Qué genial Cómo la actitud de un perro Cambia también Con un ser humano ¿Eh? Ella tiene mucha hambre Así que le vamos a dar Seis sobre se va comiendo La que coma bastante Que coma No manches Tenía mucha Mira hasta se le ve sus Sí Voy a ir por agua Voy por agua No nega Ten cuidado No te vayas a morder Sí Agua Agua Voy a traer agua ¿Puedo observar a Chacorta Que ya se ve su pancita? Sí Estaba pegada No Tiene miedo Tiene miedo Hay agua Sí Sí, sí, toma agua Ah, ese sí quiere agua No, es que mira Ya viste Es que el sobre tiene líquido Toma agua Toma agua Toma ¿No quieres agua? Sí No, no quiere No quiere ¿Viste rico? Mira Mira, mira, mira Ya no se aleja Chaparrita, nos vemos Adiós Amigos Al parecer Aquí hay más perros Tenemos la suerte Con Nogadin Que estamos encontrando perros Aquí hay otro Dale Nogadin, párate Vienes Ah, estos son bravos Estos son bravos No me atrevo a acariciarlo Porque más aquel Más aquel Cada vez que paso Cada vez que paso Me ladra en la bici Entonces Ya lo conozco Es un perrito callejero Te quedas mirando Ahí no me quiere morder Ahí está Mira Aceptó el bravo Aceptó Aceptó Ahora vamos a ver Si Chacorta Puede darle Pediría al perrito Tiene miedo Bueno, inténtalo otra vez Llámalo No quiere Vamos a esperar Si se atreve Ese perro a comer Porque Se nos está acabando El día Eso es todo Chacorta Destápalo Que lo vea Que lo saboree Ahí va, ahí va Ahorita que me acuerdo Ellos tienen buenos olfatos De hecho Él ya lo sintió Es ella Es ella De hecho Ella ya lo sintió Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí está Ahora sí Ahora sí Ahora sí Misión cumplida Ahora sí Ahora sí Ahora sí Come pequeña Come Come, come, come Come Yo creo que vamos a esperar Que acabe Y le vamos a dar otro Ya ha tenido un poco más De confianza la perrita Porque sí Como dices tú Hay personas Que le tiran piedra O los molestan Y por eso ya tienen miedo Nada más te acercas Y huyen Como lo hizo Chacorta Ah, huevo Ya tiene confianza Ya no tiene mucho miedo Tiene miedo Tiene mucho miedo Pobrecita Sí, es que ya de tanto De tanto que Que los lastiman O no sé qué sé yo Que le hacen Ya ellos siempre están alerta Y ya no le dan la confianza A un humano Que huicho Ya déjala ahí solita Para que coma Yo lo que le tenía que decir A huicho Le dije Y punto Ahí está, ahí está Ya Soy el domador de perros Amigos Hemos encontrado Otros perros Toma Ahí está Este güey como que Es más bravo Se ve bravo Hasta nos Te diste cuenta Que nos estaba ladrando Al principio Unos momentos después A ver si quieren esto Chavo Ahí está, ahí está Poco, poco Poco, poco Poco, poco 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 Es que no se lo queremos Poner en el piso Pero no quieren No quieren ni el plato No quieren ni el plato En el piso Ya estaba acostumbrado Vamos a ver Yo creo que le gusta más En el piso Bueno, en el plato No quieren Bueno amigos Para finalizar el video Vamos a darle de comer A unos integrantes Importantes también De mi familia A JJ Principalmente Quien no lo conoce De ustedes Bueno amigos Vamos a darle Los últimos sobres Ahí está Ahí vemos ahí A JJ A Pituca Y a Miley Los tres integrantes De mi familia Que pues Obviamente Se quieren mucho Y pues Fue Fue una bonita labor Amigos Espero Les haya gustado Así que Si te gustó el video Amigos No te olvides Compartir Suscribirte Y activar la campanita Para que te lleguen Las notificaciones A tiempo De los videos Que estamos subiendo Aquí en Somos Cacahuate Esto es todo por ahí Amigos Yo soy WinWiCho Y de nuevo Y tú Yo soy JJ Papajota Papajota Y เป Y Gracias por ver el video.